Señores, de vuelta a nuestra casa, Noche en la Internacional, por Teleuniverso, Canal 29, nuestra imagen sin fronteras para toda República Dominicana, Puerto Rico y mucho más allá. Al principio del programa hablábamos de techo, de lo que es sentirse en casa, y vuelvo un rebundo en esto. No solamente la casa es una estructura, sino también es un hogar. Pero cuando hablamos de seguridad, armonía y justicia, existe en República Dominicana y muchas compañías que nos dan esta opción. Así que vamos a hablar con la gente linda de Arconi, mi queridísimo Elmín Fadú y la señorita Adelante. Gracias por el espacio, Luisa. Bueno, gracias a ustedes porque tenemos opciones sumamente interesantes en Arconi. Claro, estamos por aquí para educar un poco al público sobre una buena compra de apartamentos y hablar un poco también sobre la ley de fideicomiso. Empecemos por esto, ley de fideicomiso. Es una ley que ha establecido el gobierno para beneficiar a aquella clase media-baja que necesita y está tan necesitada de tener una casa, de su primera inversión. Entonces, Arconi Constructora, como vivimos siempre a la innovación del mercado, hemos establecido un proyecto destinado bajo esa ley. Se llama Alegro. Este proyecto es de bajo costo, de menos de dos millones de pesos, donde cada persona puede adquirir su casa según sus recursos. Muy bien. Cuando hablamos de clase media-baja, hablamos de clase obrera. ¿Un salario en qué promedio básicamente caería dentro de lo que es la categoría de tomar esta obra? Desde 25 mil pesos hasta 60 mil pesos. Es un promedio de la comunidad dominicana ahora mismo de ese tipo de clases. La parte de la construcción en República Dominicana, hemos visto cómo la crisis mundial ha mermado la construcción en el mundo completo, pero aquí se continuó. O sea, ha sido de manera continua un poco menos, pero continua. ¿A qué se debe esto? Se debe exactamente a esos proyectos económicos que están construyendo varias constructoras. Nosotros, como estamos explicando, estamos ya entrando al mercado aquí en Santiago y en Santo Domingo. Y hay un déficit tan grande habitacional en el país, de más de un millón de viviendas, que cuando ya se comienza a ofertar el producto, entonces comienza a aceptar. Es un producto que realmente cuando ya tú buscas tu financiamiento y tú pagas tus cuotas, tus cuotas, no son más de 10 mil pesos mensuales. Genial. Cuando hablamos de este tipo de casos, Diego, ¿lo podemos ver en planos? ¿Están dentro de la página de Internet de ustedes? ¿Cómo la gente se acerca? Bueno, pueden visitar la página de nosotros, alconin.com, donde van a poder ver el proyecto Alegro. Y él cuenta con todas las informaciones, tanto de los metros, de la cantidad de pago y los precios. Para las necesidades de lo que es la familia dominicana, bajo su experiencia, ¿qué cantidad de metros es lo que más o menos usamos? Porque nosotros somos tan sweet generous que nos acomodamos en un cajoncito como también necesitamos una terraza gigantesca, pero a veces para nada. Bueno, nosotros tenemos cuatro metros, cuatro tipos de apartamentos, de 49, 65, 80 y 90 metros. Entonces depende de cuán de esos precios a ti te ajusta para que usted pueda adquirir su casa. ¿El dominicano ya se acostumbró un poquito a lo que es el aparte estudio, o todavía tenemos centrado el apartamento grande de tres habitaciones? Todo depende, depende de la cantidad de miembros. De que tan grande, exacto, tu familia, si usted tiene una familia de dos niños, o sea, va bien en un apartamento de dos habitaciones. Bueno, yo conozco mucha gente que se va a poner muy alegre con este proyecto de Alegro. Esto estará ubicado en el corazón, acá en Santiago, ¿en qué áreas? En la avenida Padre de las Casas. Es un proyecto que corre tanto Padre de las Casas como Villa Verde. ¿Qué cantidad de apartamentos, qué área de extensión tiene, qué facilidades? Bueno, las primeras facilidades es un área, va a tener áreas recreativas, de juegos, va a tener áreas de juego para niños y áreas de caminata como mirador. Entonces cuenta con 1,140 apartamentos. Está dividido por bloques, cada bloque tiene su seguridad y portón eléctrico, que va a ayudar a la seguridad de este grupo de personas que ayudan ahí. Es un proyecto espectacular. Bueno, nosotros que estamos en nuestro país y a quienes nos ven fuera de él, estos dominicanos residentes en Europa, Estados Unidos, en Puerto Rico, yo creo que proyectos como estos nos dan la oportunidad de tener algo en nuestra tierra con seguridad para nuestras madres o la gente que se ha quedado acá y para nosotros llegar. Es correcto, es correcto. Pero tenemos que tener en cuenta siempre algunos tips antes de entrar en un tipo de compromiso como es la vivienda. Y más que tú me digas a mí y me asesoren en la parte de lo que es sísmico, que tanto atemoriza cuando hablamos de apartamentos. Sí, nuestras construcciones actualmente son antisísmicas, o sea, están construidas en, o sea, van a estar construidas en formaletas, que es una de las estructuras que normalmente se están utilizando, son más ligeras y van, son antisísmicas, son excelentes para ese tipo de construcción. Elimir tips para adquirir propiedades de manera justa e inteligente. Bueno, lo primero es que tenemos que analizar nuestro presupuesto como familia o como individuo. Entonces, después que nos sentemos cabeza y analizamos, entonces investigamos con las instituciones financieras cómo está nuestro nivel crediticio para poder conseguir el préstamo para este tipo de préstamo hipotecario. Después que ya sentamos cabeza, evaluamos el área donde queremos comprar, si realmente el área cumple con todas las necesidades que requiere, como agua, luz, teléfono, cable, ruta pública. Después que ya tenemos analizado esa parte, analizamos el proyecto que queremos comprar. Que esa vivienda cumpla con los requisitos que necesitamos. Cuántas habitaciones, cuál área tiene, si tiene parqueo, si tiene área de niños, si yo tengo niños. Después de eso, analizamos quién nos construye, porque va a ser tu casa, va a ser tu techo. Tiene que ser una persona que tenga trayectoria, tiene que ser una persona que tenga credibilidad, de garantía, así como nosotros, como el Cone, que tenemos ya 24 años en el mercado. Tenemos proyectos de 400 y pico de apartamentos. O sea, una buena trayectoria. Conocemos bien los parades. Sí, exactamente. Exactamente. Después que ya analizamos todo eso, lo más importante, leerle el contrato legal. O sea, verificar qué es lo que estamos firmando, en qué tipo de compromiso nos estamos nosotros metiendo. O sea, realmente, no solamente para un apartamento, para cualquier negociación que requiera algo legal, es interesante que tú leas. Y no entiendes qué es lo que sucedería de un profesional. Bueno, y la parte monetaria de financiamiento. Actualmente hay unas tasas sumamente interesantes para el público. Alcone tiene acceso a esta y también puede trabajar con cualquier... Con cualquier identidad bancaria de su preferencia. Y el proyecto Alegro es asequible, porque tú lo puedes separar con solamente 10 mil pesos. Ah, pero ya. Alegro te pone alegre. Sí. Y para aquellas personas que se quedaron en el Día de las Madres, todavía hay tiempo. Y a los papás también se les regala el departamento. Cuidado con eso. Sí. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre. Bueno, pues yo me sumo a la alegría de Alcone y la alegría de cada uno de nosotros por tener opciones como esta en República Dominicana. Nos vamos a una pausa comercial, pero inmediatamente retornamos aquí, a nuestra casa, nuestro hogar. Noche Light, el Universo Canal 29. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!